Hola amigos, estamos acá en las costas ariquiteñas de Camaná con mi amigo Benito, saludos Benito, para acá está la subida del toro, la subida del toro ahí está y esta es la catanera que va hasta hasta Tacna, nosotros vamos a ver esta ruta de la costanera, está acá las hermosas playas ariquipleñas de Camaná, ahí está el monstruo y los monstruos están ahí, esto es Camaná Benito, saludos a las cámaras, a ver señores, acompáñenme a esta aventura, por la costanera, Camaná, Tacna empezamos esta aventura, señores, muy buenos días, acá exactamente las 8, 8 de la mañana, ya tomado desayuno fresco, ya salimos a hacer este video, esta carretera un poco, o sea, mal diseñada para mi, como conductor, o como chofer, como trailero, mal diseñada tienen las curvas muy cerradas, hay que entrar con bastante cuidado, zonas críticas donde ya había bastantes accidentes de tránsito y a ver, vamos a ver, como nos va este viejecito, saludos muchachos, adelante va mi compañero de Lyft Transportes nos vamos hasta Arica, Chile una zona muy accidentada, muy accidentada una de estas curvas, bastante respeto por estas curvas, porque ya había, había accidentes fatales por acá saquen sus conclusiones ustedes como es esta carretera vamos a ver, 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 vamos Los Ángeles Estamos con 19 grados, 19 grados de temperatura, temblado, temblado, fresco, fresco la mañana. Vamos a llegar a almorzar a Punta de Bombón. Adelante va el compañero del libro. Agradecido totalmente a todos por el apoyo. No se olviden de dar su me gusta. Gracias a todos. YouTube ya nos verificó la página. Ya llegamos. Llegamos. Gracias a ustedes lo que pide YouTube. Llegamos a la Caleta Quinta. Un poco de frío por acá. Estamos en invierno. Ya estamos en pleno invierno. Lo bueno es que salió el solcito. Vamos a bajar al valle del río Quinta. Vamos a bajar al valle del río Quinta. Hermoso paisaje. Paisaje espectacular. El mar y el valle. Siempre tendremos un espacio. En Quinta. 30 kilómetros por hora. Es brutal este paisaje. Es hermoso nuestro Perú. Este río viene de Arequipa. Si no me equivoco. El río Ciguas se junta con el río Leche. Bastante, bastante sembrío de arroz. No sé por qué quemar algo. Cuando queman, valoran el medio ambiente. Ya terminó la campaña y el arroz por acá. Ya tenemos cosecha de arroz. Kilómetro 30. La costanera. El valle del río Quinta. El valle del río Quinta. Al frente están los olivos. Plantaciones de olivos. Estamos llegando al peaje de Quinta. Vamos a apagar acá nuestro peaje. Tranquilos, relajados el viaje. Un poco lento, sí. Porque estamos cargados. Y esta carretera es muy accidentada. Esta carretera. Así es que tenemos que ir con cuidado. Despacio. 32.50. Esta carretera es consisionada por el Estado. O sea, el Estado. El MTC. Ahí está mi compañero adelante. De acá a Tacna tenemos un peaje más. Peaje de Milavila. El último peaje. Desde la costa a Reñipéñas. Kilka, tamana. Buenas. Igual. Igualito. Ya. Amigo, gracias. Hasta luego. Seguimos avanzando. Seguimos avanzando. Paso lento, pero seguro. Más o menos a Tacna estaremos llegando 5 o 6 de la tarde. Ya tenemos nuestra hoja de ruta. Nos vamos en punta del bombón. Y de ahí nos vamos de frente ya. A ver mis amigos. Hola chiquillos. Discausas. Panas. Los chamos. Los ches. Saludos, saludos. La vamos a bajar ya. Una zona muy accidentada. La camioneta de la costanera. De Camaná a Tacna. Acá estas zonas. Hay que entrar despacio. En el comentario les entra despacio. Una velocidad donde puedes dominar. La maquina de la maquina. Mira al frente. Un accidente que ha sucedido. Un accidente. La gente está que recoge ahí. La gente está que recoge el trigo. Acá esta zona es bien accidentada. Bastantes accidentes. Vamos subiendo despacio. Tranquilo. Relajado. Vamos a una velocidad de 30 kilómetros por hora. En la quinta. Quinta baja. Igual mi compañero también. Al mismo ritmo. Al mismo ritmo. Vamos. Tenemos planeado llegar a Tacna en la noche. En la tarde. Y en la noche entramos a Chile. Un rato entramos a Tacna a comprar algunas cositas. Nos alistamos y a Chile. Y nos quiero saludar a mi primo. Marco González Leonardo. Quien me ayuda en los videos. Agradecido a él. También a mi hermano ya en Olmos. El ingeniero Paul Leonardo. Quien nos dejó entrar a la planta de Agrovisión. Y hacer un video. Sobre la agroexportación de paltas. Agradecido con todo. Por el apoyo que me muestran. Eso. Me dan. Ánimo para seguir haciendo. Más contenidos. Sobre este mundo. El mundo de los traileros. Y del Perú. Relajadito. Relajadito. Por acá. Solo cambio. Tranquila en quinta. A 1500 RPM. 31 km por hora. Adelante va el compañero Benito. Hola amigos. Estamos llegando al puerto de Matarani. El puerto de Matarani. Estamos llegando al puerto de Matarani. Estamos llegando al puerto de Matarani. Ahí está Matarani. Ahí está Matarani. Poco a poco vamos acortando un saludo para la Policía Nacional de Perú que nos cuidan el saludo de Matarati el amigo de carga ancha ya estamos acá llegando al cruce ya pasamos Matarati vamos a llegar a Mojendo cruce de Mojendo gracias a Dios seguimos avanzando tranquilos sin novedad vamos a parar a almorzar en la punta del bombón y de ahí continuamos el viaje relajados un viaje extraordinario acompañado de ustedes contándole la carretera conversando eso es lo que uno quiere que todos los viajes sean así tranquilos sin novedad sin incidentes hacer bien nuestro trabajo para llegar bien a casa y la alegría de nuestra familia acá estamos en la entrada de Mojendo en la entrada de Mojendo esta es la costanera doble vía hasta será unos 5 kilómetros más estamos en la punta no, punta del bombón no, estamos acá en el vejía en la vía de evitamiento de vejía antes estábamos por la ciudad ahora ya han hecho un evitamiento ya evitamos ya pasar por la ciudad acá estamos seguimos seguimos avanzando nosotros lo conocemos como la Máncora del la Máncora del Sur a mi guía hermoso lugar hermoso lugar belneario cantidad de de vellistas aquí en verano ahora está haciendo un poco de río ahorita vamos a bajar vamos a ver los los hermosos campos las campiñas arequipeñas aquí peñas con esta vía de evitamiento ya descongestiona lo que es el tránsito allá en vejía hacíamos tráfico porque las calles eran chiquitas y era para un trailer lo demás varias veces me quedaba cruzado con los compañeros al proceder amigos de Brasil el mar del mundo camión de Brasil camión de Brasil estamos en el sur del Perú en el departamento de Arequipa vamos a llegar a almorzar a punta del bombón que rico sugado empezamos a bajar de aquí se ven las campiñas las hermosas campiñas arequipeñas aquí estamos y al fondo el mar de Grau el Oceano Pacífico vamos suave una pendiente Mejía Islay Arequipa un gran viaje en el que nos han comenzado en la hora apuntamos en los mejores los viajes con el que en el que es y van a tomar capa de arroz, parece que van a comenzar con papas, si no, con papas van a empezar, ya vamos llegando acá, vamos a almorzar y continuamos con el viaje, ya no tengo memoria, se me acabó el, la memoria de la cámara, un gusto compartir el viaje con ustedes, gracias, gracias a todos mis seguidores, muchas gracias, siempre con humildad, con mucha humildad, seguimos trabajando y seguimos haciendo contenidos, y no se olviden de seguirme por el TikTok como RogerLeonardo27, porque tengo buenos videos, buenos videos estamos ahí, y también por YouTube, y Instagram, voy a estar bajando historias de los viajes en Instagram, hay buenos videos que he bajado en Instagram, como RogerLeonardo del Perú, vamos a cruzar acá, ya está llegando mi convoy, desde la punta del Bocón, Isilay, Arequipa, acá es, acá es, acá es, acá es. Llegamos amigos, a la punta del Bocón, almorzar, gracias, eso es todo, no se olviden de seguirme, un abrazo.